A toda prisa, pero se ha despedido. Me hubiera gustado despedirme, pero no pude, me encontraba mal. Ya, ya, qué raro, ¿no? Que una ensaladita de nada te haya sentado tan mal. Sí, pues no sé lo que fue, pero me encontraba horrible. Vamos, mareos, sudores, creí que me desmayaba. Qué raro, oye. La menopausia no puede ser, porque tú ya hace años que no, ¿no? Pero que muchos años. Muchos, muchos, igual que tú, Margarita. Oye, chica, ¿te crees que no te he visto irte con el culo al aire? ¿Eh? Todo esto por tu empeño de ponerte cosas que no te van. Pero eso, bueno, eso nos puede pasar a todas, la verdad. Bueno, chica, que me encantaría seguir hablando contigo, pero tengo cita en el fitness. Tengo que quemar el chuletón este maravilloso. Bueno, y la verdad, reconozco que solo he engordado unos 50 gramitos de nada. Bueno, privilegio de una anatomía privilegiada. Bueno, chao. Chao, chao, chao. ¿Es la clínica de cirugía estética? Sí, por favor. Quería pedir una cita. Urgente. Hasta luego. ¿Te vas? Sí, ¿qué pasa? ¿Quieres algo? ¿Podrías llevarme el flan a la cocina? Claro. Gustavo, la canción que cantabas el otro día, la de los Judas Priest en español. ¿Podrías cantármela? ¿Ahora? Ni de coña me tengo que ir a curar. Anda, si son solo dos minutos. Pero, ¿por qué tanto empeño? Venga, déjate de tonterías y cantámela, que te cuesta. Vale, venga, pero no te va a gustar, es bastante mala. Pero bueno, si te empeñas, a ver. ¿Esto suena? Venga, te amaría, haría todo por una sonrisa. Te amaría, estar a tu lado en la playa, acariciarte el flequillo como brisa que jugaba con tu cara. Por darte una noche de locura, por darte un beso interminable hasta la madrugada. Daría todo por estar contigo, tú mi tierna y dulce, Paya. ¿Paya? Sí, Paya, ¿qué pasa? ¿No te gusta? Bueno, es que creía que era Maya. ¿Quién te lo ha dicho? Marina, ¿verdad? En cuanto la vea la mato. Qué vergüenza, ¿verdad? Me tengo que estar poniendo rojo y todo. Venga, que no, Gustavo, no te avergüences, es preciosa. ¿Seguro? Me encanta. Y nunca nadie me había escrito una canción en mi vida. Gustavo, eres genial. Bueno, yo tampoco creo que haya que exagerar, ¿eh? Pero me gusta mucho que te guste porque la he escrito con todos mis sentimientos. Bien, déjame que te dé un beso. Están llamando ahora. Procura que no le dé mucho el sol, ¿vale? Que tiene la piel muy dedicadita. Sí, no te preocupes. Además, hemos encontrado un mango que es perfecto. Nos da sombra un castaño que estamos ahí la mar de bien. Muy bien. Pues, me voy. Sí, sí. Adiós, mi vida. Adiós. Adiós. ¿Qué tal? ¿Pasando bien? Nada. ¿Venimos en mal momento? No, no, pasad, pasad. Ellos van a dar un pasito al parque. En un par de horas estoy de vuelta, ¿vale? No tienen que ser exactas, ¿eh? Sí, sí, van a ser exactas, sí. Chao. Por lo que veo, no nos has hecho caso y Pablo sigue manejándote a su antojo. Solamente van a ir a dar un paseo al parque. Al niño le gusta. No se trata de lo que le gusta al niño ni al padre. Está cediendo demasiado. Pues yo no lo veo así. ¿Y cómo lo ves? No lo sé. A veces creo que debería perdonar a Pablo. Bueno, perdonar es de cristianos, ¿no? ¿Puedo pasar? ¿A qué has venido? Bueno, te llamé y me senté al contestador. ¿No te llegó el mensaje de ayer? Sí, sí me llegó. ¿Cuál es la buena noticia que tienes que darme? Me gustaría darte las olas si no te importa. Si es por eso, no te preocupes que yo ya me marcho. Hasta luego. Adiós, Gustavo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Me lo vas a decir? Bueno. Si tantas ganas tienes, ¿por qué no me has llamado? Bueno, no tengo tantas ganas de saberlo. Rodrigo, eres tú el que has venido, ¿no? Sí. He sido yo el que he venido. ¿Y bien? ¿Cuál es la gran noticia? Maya, yo quiero volver contigo, sin más dudas, sin más indecisiones. ¿Quieres estar a tu lado? Sí. Pero... ¿Pero cómo puedes ser tan arrogante, Rodrigo? ¿Eso es una buena noticia? ¿Qué tal la mierda? Espera, Maya. Maya, espera. Lucía, ¿no tendrías un poquito de salmorejo de ese que haces tan rico? Creo que sí. Voy a ver. ¿Y que tenga un poquillo de jamón picado? Claro que sí, ahora lo traigo. No me gusta nada esto. Al parecer vuelven a llevarse bien. Pablo sabe cómo ganársela. No podemos consentirlo. Pensaba que la llevábamos bien, pero está siendo demasiado blanda con él. Tenemos que endurecerla de algún modo. Desde luego no haría ninguna gracia que volvieran juntos. Bueno, yo me voy a encargar. Hazlo. Pablo es una influencia pésima para el niño y para Lucía. Y de rebote para nosotros. Porque Lucía y el niño pertenecen a Luxorvis. Y se deben a la comunidad, no a él. Exacto. Yo la voy a endurecer. Lucía es un fichaje de los buenos y tiene mucho que aportar a la comunidad. Además de que tiene recursos económicos y eso nunca sobra a la hora de hacer el bien. Quedaba un platito. Lo que no tengo es jamón, así que solo le he puesto un poco de huevo picado por encima, ¿está bien? Bueno, nos conformaremos. ¿Qué se le va a hacer? ¿Cómo estás? Ahora mucho mejor. Dame un beso. ¿Qué tal te tratan? Ya me da igual. ¿Cómo te va a dar igual? Bueno, no pienso volver aquí, así que me da igual. ¿Nos vamos? Estoy deseando que me dé el aire. ¿Dónde vamos? A la calle, ¿eh? Por cierto, ¿cómo lo has hecho? ¿El qué? El dinero para la fianza. El abogado me ha dicho que era un pastón. Y tanto que era un pastón. Ni siquiera he podido conseguir todo el dinero. ¿Me estás vacilando? Que no, Jorge. Desde luego, si alguien ha pagado la fianza, yo no he sido. Sofía, estoy libre porque alguien ha pagado mi fianza. No me estoy escapando. Si no has sido tú, ¿quién has sido? Pues es que no tengo la más mínima idea, cariño. Así que Pablo ahora saca al niño cada vez que le viene en gana. No, 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 no. Solamente por las tardes. Viene del hotel y le da un paseo por el parque hasta su hora del baño. Bueno, hay que ver qué facilidad tiene este hombre para salirse con la suya. Mujer, es que también es su padre. No deberías dejar que pasara mucho rato con él, por su seguridad. No, Pablo nunca dejaría que le pasara nada malo al niño. Acuérdate de cuando nació. De no ser por Gabriel, probablemente no habría sobrevivido en la enfermedad. Ay, la verdad es que es una pena. He pensado por mucho tiempo que Pablo y yo podríamos haber sido muy buenos amigos. Pero bueno, nadie puede decir que no lo intenté. Mira, Lucía, volver con Pablo ahora sería dar un paso atrás en tu vida. Ahora que por fin te habías liberado de él. Ya, sí, ya lo sé. Sé que tenéis razón en todo lo que decís. Pero es que, yo qué sé, a pesar de todo lo que me ha hecho, a pesar de que me ha sido infiel, cada vez que le veo se me remueve algo por dentro. Y creo que debería perdonarlo. ¿Perdonarlo? Pero ¿cómo puede ser tan débil? Bueno, el señor dice que hay que perdonarlo. Una cosa es perdonar y otra muy diferente es amancebarse con él, que creo que es lo que tú tienes en la cabeza. Es increíble. Tanto trabajo para nada. ¿Dónde vas? Es por lo que he dicho. Gracias.